Está a punto de comenzar el programa que estabas esperando, La Fe TV, Ministerios para Cristo, lo mejor de la música cristiana, reportajes, blogs y mucho más, sobre todo el mensaje de Cristo, todo esto en La Fe TV. Comenzamos. Comenzamos. Así que no le cambies, no le des hacia abajo ni hacia arriba, quédate viendo La Fe TV y si todavía no lo ven tus amigos, compártelo. Esto es La Fe TV. La Fe TV. El 1 al 2. 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 El 1. El 1 al 2. El 1 al 2. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón Yo vivo para ti en cada palpita Mientras hay aliento en mí, cosas tú sobre mí Oh Jesús, Dios es su amor en mí Cuando a veces piensas que el mundo no vale nada Que toda la alegría se encuentra divagada Que esto es un mundo gris y lleno de tristeza Y ya no hay más salida a la oscura tormenta Pasar momentos en la vida donde ves todo perdido Donde todo en lo que crees se ha destruido Quieres mirar atrás pero ya no hay más camino Te encuentras abatido, solo y desprotegido Pero siempre hay alguien que se encuentra a nuestro lado Que en los momentos duros no se extiende a su mano Que a pesar de la agonía por la que tú estás pasando Te dice ven hijo mío, yo te estaré ayudando Llenará de fortalezas sanando tu corazón De todas esas heridas que han causado dolor Es por eso que agradezco con todo mi corazón Y es por eso que hoy te rindo mi ser, oh mi Señor Cuando más necesitada estaba, tú estuviste ahí Señor No sea parte de tu presencia en mi vida por favor Reconozco mis errores y hoy te pido perdón Te he fallado y te pido misericordia Misericordia mi Señor Gracias Dios por tu amor y tu misericordia Porque perdona nuestras fallas Señor Porque estás con nosotros siempre Te pido misericordia mi Señor Y mientras tenga aliento voy a adorarte lo prometo Tú libraste mi vida de la muerte y no me arrepiento de servirte De entregarte mi corazón Tú cambiaste mi vida junto con mi condición Ya no soy más el mismo, el mismo de ayer Lo que hiciste en mí, todos lo deben saber Yo no creía en ti, pero en tu nombre hay poder Llenaste mi vacío y me otorgaste la fe Sé que como ser humano estoy tan lleno de errores Yo se lo reconozco y te pido que me perdones Día con día Señor sigue trabajando en mí Pues sé que falta mucho para asemejarme a ti Pero sigo aquí, no quito el dedo del rincón Tuya es mi alabanza, tuya es mi adoración En mi corazón escribe tus mandamientos Y dame las fuerzas para hacer lo correcto Cuando más necesitada estaba, te estuviste ahí Señor No se aparte tu presencia de mi vida por favor Reconozco mis errores y hoy te pido perdón Te he bailado y te pido misericordia mi Señor Hoy te rindo mi sí, te doy mi corazón Sigue Haz tu obra en nosotros Señor Perdóname nuestras fallas, tu palabra dice que tú eres bien y justo Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Si nosotros nos arrepentimos, gracias Dios Yeah, 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 ok ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿cómo están? Somos aquí del programa La Fe TV Y estamos a punto de hacer unas trivias a todos los brothers Que van saliendo de aquí de la iglesia de nuevo En la iglesia donde se congrega su servidor Y pues a ver cómo les va Bueno, aquí nos encontramos ¿Cuál es tu nombre, brother? Gadiel Gadiel, de aquí de la iglesia de nuevo Y pues el día de hoy vamos a comenzar con esta trivia Tenemos una pregunta Mira, vamos a ver Es una adivinanza respecto bíblicamente Dice ¿Fue un proverbista y también predicador? ¿Fue un poeta sabio y también gran escritor? ¿Quién fue? ¿David? ¡Híjole! ¿Le damos otra oportunidad? Sí, no, casi, 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 casi latinas ¿Quién pudiera ser? ¿Antes o después de él? Pues fue un gran proverbista Este... Bueno, según esto, él fue el más sabio En toda la Biblia habla sobre la sabiduría ¿Salomón? Eh, correcto Bueno, ahí está una Vamos a ver Si se gana Si contesta tres preguntas Le vamos a regalar un disco del Hijo del Rey ¡Ah, bueno! Se me hace que ni le gusta esa música Pero bueno Este... Bueno A ver, vamos a ver Pedro fue apóstol San Juan evangelista ¿Y en qué fiesta murió San Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista ¿En cuál fue la fiesta que murió él? ¿Nos pones sin debadura? No Fue en el cumpleaños En la fiesta de cumpleaños de Herodes Bueno, pues Ya este ya le tocaba Pero bueno Pues manda un saludo ahí a la gente de la FTV Para que también lo estén viendo Y también para que le des like Bueno, pues un saludo para la FTV Mis amigos, mi familia Ok, muchas gracias Ok, aquí estamos Afuera de Odre Nuevo Aquí estamos con el buen Yochio Y pues este... El día de hoy tenemos una trivia Para este programa de la FTV A ver cómo te agarramos A ver si te acuerdas De esta... Esto es conforme a la Biblia ¿Quieres mandar algún saludo antes de que empecemos? Un saludo a Javi Que acá está Bueno, mi brother Ahí te va Ahí te va una pregunta Era grandote Y estaba cargado de metal Y al mismo tiempo Era un ciervo de todo mal Goliat Ah, se la supo, eh A ver, vamos a ver Ya con esa No, no Si contestas tres Te vas a ganar un disco Del Hijo del Rey Aunque no le guste Ok Ok A ver, dice Delante Ah, caray Delante de las canas Te levantarás Y el rostro del anciano Respetarás Ah, ok Este es para ver Qué versículo es A ver si te lo sabes Ni yo me lo sabía Ni yo me lo sabía Bueno ¿Quién dijo Estén juntos Y practiquen siempre La oración Y esperen Que la promesa del Padre Se cumpla En su corazón El apóstol Pablo El apóstol Pablo Para el programa Para el programa De la FETV Bueno, gracias Mi Yocho Ok, aquí estamos Afuera de oro de nuevo Estamos con el buen Tabo Esta trivia Es para el programa De la FETV Este Son unas preguntas Bíblicas A ver Qué tanto andas Ahí Este A ver A ver Cómo te agarramos ¿Quieres mandar un saludo Antes de? A mi esposa Paulina Que me está viendo Bueno A ver No, veas Fue una mujer malvada Empleada de Lucifer Que se decía Profetiza Y a muchos Hacía creer Paulina Quesada Te van a divorciar ¿Dalila? No ¿Le damos otra oportunidad? Otra oportunidad Ok Jezabel Está bueno Ahí va la segunda pregunta A ver Ok Ahí va Aquí tiene mucho que ver Cómo se llamaba Y todo Ahí va Dice ¿Quién fue perseguidor de Jesús Al ir a Damasco Le resplandeció Verdadera luz? Saulo De Tarso Muchos hubieran dicho Pablo Pero realmente Era Saulo Exacto Pablo era el convertido Saulo era el malo Así es Bueno Si te sacas la tercera Va a un disco gratis Nomás que te lo doy El siguiente El siguiente servicio A ver Ay A ver Dice Había un hombre Entre los fariseos Que vino a Jesús de noche Manifestándole sus deseos ¿Quién fue este hombre? Ah No Ah El que querían hacer de nuevo ¿No será? Sí ¿Verdad? Ay Dios ¿Cuál? A ver Nicodemo 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 Se la sacó bien Bueno pues le debemos un disco El buen tabo Y pues ahí Manda un saludo Un saludo para la gente Que va a ver este programa La FETV La FETV No se lo pierdan Ángel Rocha Muy bueno Síguelo Feindu Ok aquí estamos Con nuestro hermano Alex Aquí desde Odre Nuevo Y pues estamos Seguimos con la trivia A ver A ver ¿Qué tanto sabemos de la Biblia? La verdad Yo algunas de las preguntas No me las supe Pero vamos a ver Cómo sale A ver Ahí va la pregunta Mi buen Alex Era grandote Y estaba cargado de metal Y al mismo tiempo Era un ciervo De todo mal Era grande Goliat 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 Ahí va una A las 13 gana un disco Pero usted ya los tiene todos Ok ahí va Ahí va otra Dice Ok Perdónenme un poquito Ok Fue un profeta Que luchó contra El imperio del mal Y mató a 450 Profetas de Baal David Lástima Fue Elías Acuérdense que Elías Ya había matado 450 profetas De Baal Y todavía se puso A llorar Después de eso No creía en el poder De Dios Pero bueno Tuvo difícil Tuvo difícil Y pues un saludo A toda la gente Que ve la FETV Dios los bendiga A toda la gente Que ve TV Bendiciones para Mi hermano Ángel Rocha Gloria a Dios Es una trivia Aquí estamos Desde Odre Nuevo Aquí con el buen Baldín Y pues El día de hoy El día de hoy Seguimos con esta trivia Vamos a hacerle una pregunta Al buen Baldo A ver Fue un profeta Que luchó contra El imperio del mal Y mató a 450 Profetas de Baal Elías Así se la supo Ahí va Otra Ahí va Va la primera A las tres Te ganas un disco De tu servidor Ahí va pues Dice así Aquí vamos Era grandote Y estaba cargado De metal Y al mismo tiempo Era un ciervo De todo mal Collate Ahí va Vamos a ponerle Una difícil A ver Había un hombre Entre los fariseos Que vino a Jesús De noche Manifestándole Sus deseos Ah Esa no me la supe Era uno de los fariseos Y este Llegó con Jesús Y le dijo Oye Pues este Yo quiero Yo quiero Ser del reino Que ocupo A ver si te acuerdas No No Híjole Le damos otra Otra pregunta Porque ya lleva dos Ok ok Está bien A ver ¿Quién fue perseguidor De Jesús Al ir a Damasco Le resplendió La verdadera luz Tienes que darme El nombre De él Pablo ¿Qué era Pablo? Y bueno Pero ¿Cómo se llamaba? Puta Pues nomás Sé que es Pablo ¿Se la contamos Por buena o qué? Está bien Está bien Se va a ganar un disco Era Saulo de Tarso Antes de ser Pablo Sí Pero muy bien Pues mándale un saludo A toda la gente Que ve la FTV Mándale saludos A tus compas No pues un saludo A toda la gente Que aquí escucha A mi compa El Ángel Rocha Y seguimos Puro para adelante Viejón Ahí nomás Y esto es la FTV Nos vemos Aquí estamos Desde hoy de nuevo Para la FTV Con el hermano El Chuy Luna Ahora sí Aquí estamos Vamos a hacerle Unas preguntas Para la trivia Que preparamos Para este programa A ver ¿Cómo andas mi bro ¿Estás listo? Ahí échale Órale puede ser Dime A ver Dice ¿Quién fue perseguidor De Jesús Para ir a Damasco Y al ir a Damasco Le resplandeció La verdadera luz Pablo ¿Así se llamaba? Saulo Ya 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 Bueno Se la contamos Por buena A ver Había un hombre Entre los fariseos Que vino A Jesús de noche Manifestándole sus deseos No me acuerdo Era un fariseo Que le decía Oye pues ¿Cómo le hago Para Para este Para hacer el reino Para ir al reino ¿Cómo le hago? Era uno de los fariseos De los De los chidos Álgame No me acuerdo Era Nicodemos ¿Te hubieras acordado De la rola? Jesús Dijo a Nicodemos ¿Le damos otra? ¿O qué? Sí Órale pues A ver Dice Fue una mujer malvada Empleada de Lucifer Que se decía Profeticia Y a muchos Se hacía creer Málgame Málgame ¿Con qué empieza? No Fue muy mala Muy mala Mala ¿Gesabel o qué? Ah Ya está Bueno Ahí va Fue Gesabel Y bueno A ver Vamos a Una de las difíciles O de las De las más o menos Una media Media Ok Muy triste Desierta Y desierta Quedó en un hombre Su habitación Y otro tomó Su obispado Cuando murió Por su traición Ay Bueno Dalila No va No, no, no Fue alguien Del más traicionero De la Biblia Judas Eso Bueno Le debemos un disco A mi brother Le debemos un disco Porque si se la subió Bueno Esto es la FTV Si quiere usted Mandarle un saludo A alguien Un saludo Para los de Granjas Del Valle Para Odre Nuevo Y para todos los Hermanos en Cristo Dios les bendiga Pues aquí estamos Desde Odre Nuevo Aquí con el buen Lerma Como mi brother Estamos a punto De empezar con esta trivia Para la FTV A ver mi brother ¿Estás listo? Dime brother ¿Qué vale es la pregunta? Ok A ver Había un hombre Entre los fariseos Que vino a Jesús De noche Manifestándole sus deseos Era Deseos Bueno Sí Era Nicodemo Eso está Muy bien Sus dudas Más bien Verdad Eran dudas Bueno A ver ¿Quién fue perseguidor De Jesús Y al ir a Damasco Le resplandeció La verdadera luz? Saulo Eso ¿Te fijaste? No Le voy a poner Una de las difíciles Porque acá Hay nivel Hay nivel aquí Ok Ahí va Vamos a ver ¿Qué versículo es este? Delante De las canas Te levantarás Y el rostro Del anciano Respetarás Déjamelo Busco Bueno Está bien Otra oportunidad Porque es de las Es de las difíciles A ver A ver A ver Ok Hacienda Tenían Dinero Fue Después Murieron ¿Sabes quién fue? Hacienda Tenía Después Dinero Fue Y se murieron Ananias Y Zafira Muy bien Bueno Pues le damos Un disco De los nuevos Al buen Lerma Manda un saludo Para la gente Que ve la FTV Si pues Los invitamos A que nos acompañen A ver el programa Yo también Ya recibí la invitación FTV Yo sé que va a ser De bendición para ustedes Dios los bendiga Ok Pues aquí estamos Con mi brother Y el día de hoy Le quieres mandar Un saludo a alguien Antes de Antes de Empezar con esta trivia Pues saludos A A todos Oye bueno Empezar a jugar Pero mejor así ya Bueno Vamos a Empezar con la trivia Aquí estamos Desde hoy de nuevo Para la FTV Y esto Esto dice así A ver Híjole Fue una mujer Malvada Empleada De Lucifer Que se decía Profetiza Y a muchos Hacía creer Digo Jezabel Buena Si mugrosa Te reprendemos Ok Este sabe mucho Este se la sabe mucho A ver Que participen juntos A ver Quien fue perseguidor De Jesús Al ir a Damasco Le resplandeció La verdadera luz El nombre ¿Cuál era el seguidor Hijo El perseguidor El perseguidor Si de Jesús Cuando fue a Damasco Pablo Bueno era Saulo Eso Si 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 Es que la respuesta Es Saulo de Tarso Muy bien A ver Había un hombre Entre los fariseos Que vino a Jesús De noche Manifestándole Sus deseos Era uno de los fariseos Y fue con Jesús Una noche Y le dijo Oye pues Que onda ¿Cómo le hago Para ser del reino? Era un seguidor ¿Qué qué? Era uno de los fariseos Y era Gracias Si se la subo Bueno le debemos Le debemos un disco Aquí a mi brother Porque se la ganó Todas bien Y pues ahí les encargamos Que no se pierdan Este programa Esto es la FTV Regresamos al set Dios les bendiga Aquí estamos Desde otro de nuevo Con el bro pariente Yo soy un bro pariente Pero este es el otro Aquí estamos Con el güey Haloma Oye pues Estamos este A punto de comenzar Con esta trivia ¿Estás listo o qué bro? Listo muy bueno Listo estamos listos Órale pues Muy triste Y de cierta Quedó La habitación De un hombre Y otro tomó Su obispado Cuando murió Por su traición ¿Quién fue este hombre? A ver Repítemela por favor Muy triste Y de cierta Quedó Quedó un hombre En su habitación Perdón Y otro tomó Su obispado Cuando murió Por su traición Fue el más traicionero De la Biblia Ya sé Ah pues Fue Judas ¿No? Ahí está Ahí está Este A ver dice Fue una mujer Malvada Empleada De Lucifer Que se decía Profetiza Y a muchos Los hacía creer ¿No era Jezabel? Eso Ahí va Va bien Va bien Va invicto A ver Había un hombre Entre los fariseos Que vino a Jesús De noche Manifestándole Sus deseos Entre los fariseos Era un fariseo Y dijo ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago Jesús? ¿Cómo? A ver ¿Cómo le hago para yo Ser salvo? Para ganar el reino ¿Cómo le hago? No lo tengo ahorita Pero sí Recuerdo Jesús y Juan y Codemos Bueno Le damos chance Otra oportunidad Ya este ¿Quién fue perseguidor De Jesús? Y al ir al Damasco Le resplandeció La verdadera luz Ah pues El que escribió Casi todo El Nuevo Testamento Pablo Ok pero ¿Cómo se llamaba? Saulo de Tarso Eso Bueno Aquí está el buen Freddy Jaloma Desde Odre Nuevo Y pues Le mando un saludo A la gente De la FETV Y pues ¿A quién más Quieren mandar saludos? No pues A toda la gente Que nos esté viendo Y invitarlos A que vean Este programa Verdad Que trae grandes cosas En el proyecto Que está empezando Aquí en el grupo Pariente Esperando que Vayan crecimiento Y sobre todo Que llegue Todas aquellas personas Que no conocen de Dios Ok Gloria a Dios Dios me los bendiga Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Real sacerdocio Está en la casa Aquí en la FETV Y andamos con toda la actitud Porque el día de hoy Vamos a tener Estreno mundial Con este tema Que se llama Mi adoración Platícanos un poquito De esto Mi lío Este tema Que nos van a presentar Aquí en la FETV Exclusivamente Así es Como lo dices Esta canción Se llama Mi adoración Y es una colaboración Con un amigo De la ciudad de Durango Que es Victrova Que también es parte Del ministerio Y pues es estreno mundial Como lo dijiste Y pues esperamos Que sea de bendición Para cada uno de ustedes Que están viendo Este programa Que sea de grande bendición Y sé que lo va a hacer Así que Ya sabe Póngase bien atento Y escuche esto Esto se llama Mi adoración Con Real sacerdocio Suenale Ok Gracias Dios Escucha El viento toca mi rostro Y me recuerda Que existes Que aunque no pueda verte Sé que puedo sentirte Que tú me abrazas Cuando me siento triste Que aunque te he fallado A mi lado persiste Y agradezco Por tu profundo amor Porque me amas Seré sincero Lo he comprobado Yo Señor recibe Toda la gloria Y honor Salmos y cánticos Nuevos haré Para ti mi Lord Jesucristo Rey de gloria Nuestro gran salvador Jesucristo Rey de paz Nuestro sanador El único camino Y la verdad Se encuentra en vos Es por eso Que para ti Es nuestra adoración Señor Voy a alabarte Señor Eres una inspiración Hoy te doy mi corazón A ti entrego mi voz Voy a exaltarte Señor Me postre en humillación Eres tú mi redentor Recibe mi adoración Vengo a pentecir tu nombre Darte gloria Y alabanza Claro que no se cansa Mi cuerpo de darte danza Mi corazón tu casa Y el que siempre a ti te adora Mi boca nunca callará De darte a ti la gloria Honra Humillación Con adoración Un privilegio que me has dado De servirte adorador Señor Mi Dios Fortaleza Mi riqueza Se expresa en este canto Que aquí tú eres la pureza Realeza Rey de reyes Señor de señores Grandeza que se muestra En cada una de tus acciones Razones suficientes Por las cual te alabaré Canciones al presente Sin dudar dedicaré Cantaré de tus prodigios Y también tus maravillas Agradezco el sacrificio Ya que me pongo en rodillas Mi vida agradecida Pues por mí diste la tuya Por eso en esta rima Puedo decir aleluya Voy a alabarte Señor Eres tú mi inspiración Hoy te doy mi corazón A ti entrego mi voz Voy a exaltarte Señor Me poseo en humillación Eres tú mi redentor Recibe mi adoración Mientras haya aliento Pulso latido Corazón Mientras puedas respirar Escribir Mientras tenga voz Escribiré con pasión Oraciones a mi Señor Alabanzas que hablen De su gran sacrificio y amor Para ti Rey Que me diste dones y talentos Para ti que me has cuidado En todo momento A ti te debo todo Todo lo que tengo Tú me sacaste del lodón Lo recuerdo Y si de algo no me ha arrepentido Es de darte mi vida Porque gracias a ti Es que ahora tengo vida Tú le diste salida A los problemas que tenía Me has acobijado Como un padre Eres mi guía Tú eres mi fortaleza Mi sustento Mi socorro Eres mi inspiración Como lo dicen los coros La gloria es para ti Yo solo soy como un loro Que lleva tu palabra Como un precioso tesoro Voy a alabarte Señor Eres tú mi inspiración Hoy te doy mi corazón A ti entrego mi voz Voy a exaltarte Señor Voy a exaltarte Señor Me postre en humillación Eres tú mi redentor Recibe mi adoración Así es Señor Recibe nuestra oración Permítenos ser adoradores En espíritu y en verdad Señor Adorarte no solo con nuestras palabras Sino con nuestras acciones Con nuestra vida Muchas gracias Dios Por tu amor y tu misericordia Porque sigues trabajando En nuestras vidas Porque sigues trabajando En nuestros corazones La gloria y la honra Es para ti Este es Vic Leo Michelle Jiménez Real Real sacerdocio Porque tú nos sacaste Dios del lodo Y nos has traído A ser luz Guía Ok Hola ya estamos aquí de regreso En tu programa La Fe TV Y con nuestros invitados De lujo El día de hoy Está con nosotros Real sacerdocio Pues ya los escuchaste cantar Y pues realmente queremos Que los conozcas Michelle ¿Cómo estás? Muy bien Muy contenta de estar aquí con ustedes Qué bueno Vic Leo ¿Cómo te encuentras en este día Aquí en La Fe TV? Pues muy bien Muy agradecido con Dios Por permitirme estar aquí En tu programa En el primer programa Nos tocó la bendición Y pues muy contentos Así es El programa del Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque es de él Es todo lo que hacemos Es para él Así como este ministerio De Real sacerdocio De verdad estamos bien contentos Pues ya escuchamos Una Unas Dos canciones Que ya nos presentaron Aquí Pero pues este Todavía nos queda Otro tema más Para que nos presenten Aquí Realmente estoy yo Y la gente También se pregunta ¿De dónde viene Real sacerdocio? Ahorita me platicaba Michelle Que ella Ella es de Cuna cristiana Tú naciste En el Evangelio ¿Verdad? Sí, sí, sí Desde pequeña Entonces tú Tú le dices A Jalio Ey, ey Ponte las pilas Sí, sí, claro No te creas No, no Pero bien Bien dice la palabra Que somos nuevas criaturas Y aquellos que venimos De allá afuera De lo pellito De lo rocenagoso Ya no queremos regresar ¿Verdad? Platícanos un poquito De tu testimonio Pues yo estoy muy agradecido Con Dios Por permitirme Estar aquí Estar con vida Porque simplemente Yo ya no debería Estar con vida Me metí en muchos problemas En mi vida Me involucré Con gente Que andaba muy mal Gente que andaba metida En el narcotráfico En el manejo De drogas Y todo eso Y lamentablemente A la mayoría De mis amigos Los mataron Otra parte Está encerrada En el cerezo Por crímenes Como secuestro Como asesinato Pues ¿Qué te puedo platicar Lo que Lo que se ve allá afuera? Así es Sabemos que Es un mundo Un mundo muy oscuro Por eso Dice la palabra Que de las tinieblas Nos ha sacado El Señor Y realmente Nos ha sacado De las tinieblas Para su luz Admirable Es tan bonito Saber que Dios Nos da Oportunidades nuevas Y que Así como a nosotros También a ti Te puede dar Una oportunidad Si tú te topaste Con este programa Cambiándole ahí En las noticias En el Facebook A lo mejor Dios quiere Quiere decirte algo El día de hoy Y tienes que escuchar Porque así llegó a tu vida ¿Cómo fue que llegó el Señor? También te estuvo tocando la puerta Sí De hecho Estuvieron predicándome Como desde el 2007 Como desde el 2007 Al 2010 Yo me convertí En el año 2010 Este Pero fueron tres años Dios Me ha agradecido con Dios Porque Pues tuvo mucha misericordia ¿No? O sea Me estuve hablando mucho tiempo A veces solo se da una oportunidad Y a mí se me dieron muchas oportunidades Aun cuando Estaba en En un punto sin salida Dios Aun así tuvo misericordia de mí Y me sacó de ese lugar Y es que así llega a él Él siempre llega a tiempo Es el Rey de Reyes Señor de señores Y pues siempre Siempre podemos poner nuestra confianza en él Aunque andemos en Valle de Sombra de Muerte No hemos de temer mal alguno Porque él está con nosotros Ahorita regresamos en un momento más Continuamos con más de la entrevista Con Real Sacerdocio No le cambies No le des para abajo Ni para arriba Esto es la fe A todos los que me brindaron su atención Y la razón A mí A todos los que me brindaron su atención Ya estamos de regreso Aquí en tu programa La FETV Seguimos con la entrevista Seguimos con las preguntas Que tú quieres hacerle también A Real Sacerdocio Y pues una de estas preguntas Es que ustedes ya tenían trayectoria Antes del ministerio Bueno, tú cantabas en lo secular Cantabas letras Que eran, bueno, nada edificantes ¿Verdad? Platícanos un poquito Así es, ¿no? Bueno, pues yo empecé Alrededor del 2006 Y pues como tú hiciste Era rap secular Que era pues pura violencia Atacar al prójimo Puro drogas Puro sexo Después de eso En el 2010 Cuando me convertí Que estuvieron predicándome Pues tres años Me integré al grupo Cártel de Cristo Donde estaba Néstor Donde había varios amigos Y en el 2015 Pues cuando empecé con el proyecto De Real Sacerdocio Real Sacerdocio Pues sí Este proyecto Que va con todo Entonces Ya habías cantado cristiano Con el cártel de Cristo Y este Ya habías hecho letras Que edificaban Y de ahí empezaron A hacer sus pininos En lo cristiano Por ahí también me comentaron De alguien Que antes Antes era de De mi equipo Antes era de cumbias De batería acordeón Bajo quinto A ver Platícame Michelle Bueno yo antes de haber estado En Real Sacerdocio Estaba con Con un grupo norteño Tocados por Cristo Los tocados por Cristo El buen Rigo Tinajero Saludos Saludos a los hermanos Tinajeros Que Dios los bendiga Al rato nos los traemos Para acá también Y entonces ¿Qué es lo que hacías ahí? Cantabas? Sí Y avéntate una vez Ay, ay ¿Cuál les cantabas? Este A ti cupias Este Una llaga podrida Ay Una llaga podrida El alfarero Y todas esas Todas esas Ahora Al rato Nos aventaremos Un Acá norteñón Con la Michelle Les voy a hacer El alfarero Y a ti se ponemos A rapear Mi brujer ahí La llaga podría Versión raro Claro que sí Y pues este Entonces Bueno ya Ya estaban ustedes En otros ministerios Cuando inician Con este Real Sacerdocio Fue difícil Fue Hubo oposición Sabemos que siempre El enemigo se enoja Cuando hacemos Las cosas Para la gloria Del rey de reyes Y señores Patíquenlo Un poquito De todo lo que Lo que a lo mejor Pudo oponerse Pero dio victoria Al rey de reyes Pues Fíjate que Que de hecho O sea Hasta la fecha Se sigue presentando oposición Pero sabemos que Pues es algo bueno Porque si no hubiera oposición Pues que Querría decir que vamos Por el mismo camino Que va el enemigo ¿No? Entonces Pues a veces Sí es Es molesto O es frustrante Toparnos con pruebas Pero sabemos que Pues también Dios las permite Para hacernos crecer A nosotros En nuestra fe Y para hacernos crecer En carácter también Entonces Pues todo pasa por algo Dice la palabra de Dios Que todo obra para bien Para los que aman a Dios Entonces Simplemente hay que echarle ganas Y recordemos Que estamos en una batalla Que así lo es la vida Que Que Peleemos la buena batalla De la fe Entonces Pues no hay otra Que echarle ganas No hay más Que echarle ganas Y así es Es verdad Que a los que aman a Dios Todas las cosas Le obran para bien Y si estás pasando Ahorita tú Por una situación Adversa Recuerda que la prueba Produce paciencia Y esto te va a llevar A sentir un gozo Porque vas a decir Dios estuvo conmigo En todo tiempo Y en cada situación Que se nos presenta Sabemos que Él está Porque Él siempre es fiel Y no nos deja No nos deja En el momento Nada más que a veces Las mismas distracciones De los mismos problemas No nos permiten Entablar esa comunicación Con Él ¿Qué es lo más Lo más Poderoso Que Dios les ha mostrado En una administración Cuando ustedes Han estado Sirviendo? Algo que Que me llamaba Mucho la atención Fue una vez En una campaña Evangelística Pues llegamos Y cantamos las canciones En rap Y me acuerdo Que ya cuando nos bajamos Al final Se acercó Un señor grande Un viejito Y él me decía Que estaba muy Estaba muy rejuego Pues antes A este tipo de música Por lo que había Oído en el mundo Entonces Pues él no pensó Que pudiera salir Algo bueno de esto Este recuerdo Que Hasta primero Disculpas Por lo que Él mismo pensaba O sea Porque tenía un concepto De la música Rap O sea Equivocado Porque pues La música depende Tú del sentido Que le des Puede ser para bien O puede ser para mal Entonces A mí me O sea Me dio gusto O sea Que la música A pesar de que Es rap Porque muchos Consideran que es para jóvenes O sea Una persona grande Está haciendo bendición Para él Entonces Pues me dio mucho gusto Eso Sí Y sobre todo Que son personas Que Que son De otras Otros Otros tiempos De otras costumbres Sabemos que la La música va evolucionando Y muchas veces Este Pues no es lo mismo Aquellos que Escuchaban Frank Sinatra O Este Elvis Padley Con un Con un Este Álbum Gospel Que 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 de repente Que le salga Tibón Que le salga Real Sacerdocio Que De hecho Marcos Witt Fue alguien Que Entró Y Entró Con pop Y también Era un escándalo Al principio Pero cuando Ves Lo que realmente Hay Que es bendición La palabra De Dios En la melodía En la En la En la canción En la alabanza Es ahí donde Realmente Dios agarra Los corazones Y los quebranta Y quita Todo Todo Pensamiento Que es de nosotros Porque sabemos Que nuestros pensamientos No son los de Dios Los de Dios Son mucho más altos Y realmente Realmente Es Es muy Es muy bonito Ese tipo de testimonios Cuando La persona dice Logra Un Este Un arrepentimiento A su forma De creer Porque sabemos Que Dios Hace cosas nuevas Las hace nuevas Y no son iguales No vuelven a ser iguales Porque Él Él se mueve De modos misteriosos Que ni tú ni yo Lo podemos saber Realmente Es un gozo Que estén aquí Con nosotros En este día Aquí en la PTV Les pedimos A toda la gente Que está siguiendo Este de cerca El ministerio De Real Sacerdocio Pues denle compartir Este Póngale Seguir ahí Y para que Estén bien pendientes Los programas Porque no va a ser El único programa En el que Estén aquí Tú si quieres volver Michel Porque tenemos Que aventarnos Una rola De esas De acá De sombrerazo Y claro Que si todavía Nos falta Una canción Más ¿Cuál es el tema Que van a cantar? Esta canción Se llama Tú nunca me dejas solo Es una declaración De fe Está basada En que ya es 41 días Que dicen los temas Porque yo estoy contigo No es maíz Porque yo soy Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la vida En mi justicia Es un recordatorio De que Dios Siempre está contigo No importa por lo que Estés pasando No importa si hayas fallado Hay una pequeña reflexión Así Que dice que Por ejemplo Tú Tú siendo padre Tienes tus hijos Y no importa lo que haga Tu hijo Si se porta bien O si se porta mal Él sigue siendo tu hijo Así somos nosotros Con Dios No importa si tú pecaste Si tú fallaste Si tú te arrepientes Aún así No dejas de ser Hijo de Dios Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Esa reflexión Y sobre todo Esa promesa Esa promesa de Dios Que dice que no Nos va a dejar solos Y pues yo ya lo quiero escuchar Vamos a hacer un corte Y ahorita regresamos Y regresamos Con música De Real Sacerdocio No te cambies No te vayas No te vayas Ok Gracias Dios Porque siempre estás conmigo Porque nunca me dejas solo Yo nunca te olvido Nunca Ok Yo no te olvido Tú siempre estás conmigo Mi amigo Tú me proteges Y me guardas En todos mis caminos En mis angustias Cuando me invade el dolor Cuando mis lágrimas Fluyen en mi vaciabilización Me siento solo Grita mi corazón Aunque después me calmo Por medio de una oración Siento tu amor Aunque no lo merezco Te fallo tanto Que a veces hasta me detesto Y más cuando pienso Y más cuando pienso En todo lo que tú has hecho por mí Me puede más El fallarte me hace infeliz Quiero estar a tu lado Y hacerte sonreír Quiero poder agradarte En mi forma de vivir Solo te pido Que me escuches Y que me ayudes Solo te pido Que me escuches No me abandones Pues tú eres la luz Que alumbra en mi oscuridad Si tú no estás conmigo En mi alma no habría paz Tú nunca me dejas solo Aunque a veces no te siento Tú eres mi amigo Mi abrigo Mi aliento Quien me sustenta En medio de mis flaquezas Tú eres mi paz Tú eres mi fortaleza Quien seca mil lágrimas Cuando corren sin parar Quien me dice te amo Nunca te voy a dejar Tú eres mi hijo Y por siempre yo te voy a amar Me concediste el honor De ser tu hijo Me libraste de la muerte Sacando del precipicio Mi alma Y mi vida entera Por eso es que mi corazón A ti te venera Y no entiendo Lo que viste en mí De verdad no lo comprendo El morir por mí En una cruz Tu cuerpo fue destrozado Me has otorgado luz Pagaste tú por mis pecados Por eso te agradezco Y no me canso De alabarte No dejaré de exaltarte De ti No voy a alejarme Yo te amo Yo sé que no como tú Pero quiero expresarte Por siempre mi gratitud Tú eres santo Con besos te casmillando Ayúdame a ser fiel Como tú Yo quiero ser santo Señor Tende mi alma Con pasión Escucha mi oración Y limpia mi corazón Tú nunca me dejas solo Aunque a veces no te siento Tú eres mi amigo Mi abrigo Mi aliento Quien me sustenta En medio de mis fraquezas Tú eres mi paz Tú eres mi fortaleza Cuando corren sin parar Quien me dice te amo Siempre incondicional Quien me dice te amo Nunca te voy a dejar Tú eres mi hijo Y por siempre Yo te voy a amar Así es Gracias Dios Ok Ok mi gente Pues ya estamos llegando A lo último de este programa Aquí ya escucharon A nuestros amigos De Real Sacerdocio Esto es La FETV ¿Cómo se sintieron En este El primer programa De La FETV? Pues muy contentos Muy agradecidos Por habernos invitados Y pues nos vamos bendecidos Y esperemos que igual Se queden bendecidos Oye Ahorita estaban Comentándome Que pues tenías ahí Una rola Que era parte De tu testimonio Aquí vamos a aventarnos Algo así de volada Aviéntatela acá Freestyle Ok Ahí va Esta parte Es de mi testimonio Pues es un pedacito Es un verso Todavía no la sacamos en canción Pero próximamente Va a estar ahí Dice así Hoy estoy aquí Pero antes no estaba Anduve entre la muerte Las pandillas y las balas Dios me rescató Eso fue milagroso Mira estoy con vida Con pesos maravilloso Dios me puso gozo Quito mi tristeza Y me dio estas rimas Pa' que mueva la cabeza Así que ponle play Sueno everyday Ando con el flow Sazonando este game La gloria es para el rey No se haga Ey Súbala el volumen Y compártalo en el face Pura clica Loca loca Pero por Cristo Ya dejé las guamas Y también dejé el pisto Cristo me hizo listo Y pude entender Que si no cambiaba Entonces iba a fallecer Querer es poder Y más con su ayuda Te hablo de Jehová Yo no te estoy hablando De Buda Esto es real sacerdocio Y como ves Pues realmente Con toda la actitud Y espero que lo compartas Como dice el freestyle No te lo pierdas Todos los jueves A las 8pm La FTV Así que ya sabes Dale share Y dale seguir Ya sabes Esto es La FTV Nos vemos a la próxima La FTV No puedes perderte Todos los jueves A las 8pm La FTV Por Facebook Live No puedes perderte